Giselle Vázquez, propietaria de Tienda EDI, ubicada en la bajada del mercado municipal, informa que están realizando rifas de canastas navideñas y abanico, en la que la población puede participar por compras de productos. Lo que nosotros tenemos actualmente es una rifa con productos de la empresa OCTAL, que los clientes las pueden obtener con la compra de tres productos como mínimo. La canasta consta de productos variados, papel higiénico, empanizadores, cornflakes muy variados. Y también para diciembre tenemos nuestras promociones tradicionales, como son las rifas de canastas navideñas, tres de ellas. Tenemos también rifa de abanico de pedestal, una cocina de cuatro quemadores, entre otras cosas. ¿Cómo puede hacer la población para venir y participar en la rifa? Bueno, ellos con cualquiera de los productos que compren aquí en la tienda, como mínimo de 500 córdobas, entonces ellos tienen derecho a su cupón. ¿Cómo han estado las ventas en estos días? Pues a principios de noviembre ha estado muy bajo, ¿verdad? Pero ya con lo que es el aguinaldo, a partir ya del 15, pues han subido un poquito más. Y esto pues nos alegra mucho, pues, porque hemos estado en una temporada un poquito baja. ¿Una invitación a la población? Sí, a toda nuestra clientela, la verdad, que nos sigan apoyando, que sigan asistiendo aquí al local. Y para que ellos tengan la oportunidad, de poder aprovechar, pues, estas ofertas que les estamos ofreciendo ahorita en diciembre, que es para nosotros el mes en donde, pues, consumimos más los productos para nuestra cena navideña. ¡Gracias!